Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos al canal, yo soy Guillermo. Bueno, en este video de lo que les quería hablar un poco es sobre algunos métodos que yo he utilizado para entrenar el olfato y así podréis poder ir reconociendo esas notas que quizás uno siempre ve en fragántica que tiene un perfume u otro, que tiene oud, que tiene cedro, que tiene almizcle y quizás son algunos aromas que a mí me pasaba en un principio que no tenía ni idea de cómo olían. Yo en un video que hice que se los dejo por acá arriba o por acá, en alguno de los lados, ahí les comentaba un poco cómo era, cómo yo había empezado a entrenar el olfato y a generar esa memoria olfativa, o sea que qué elementos utilizaba yo. En este video es algo parecido, pero también son algunas otras cosas que yo he tenido que sacrificar o no sacrificar, sino poner en práctica y empezar a cambiar un poco de los hábitos que yo tenía en mi vida diaria para empezar a reconocer esos aromas y esas notas y esos acordes que tienen todos los perfumes tan famosos que tenemos y que no sabemos a qué huelen. Puedes tener un perfume que tenga oud y decir, yo nunca sentí cómo es el oud, nunca lo olí o no sé, la bergamota que está en casi todos los perfumes. Así que bueno, en este video de lo que te quiero hablar son de un par de consejos que yo te quiero dar para que puedas ir entrenando al igual que yo el olfato. Aclaro que yo no soy un experto en esto, son algunas cosas que yo he hecho y que me han sido de mucha utilidad. La primera y la más aconsejable de todo es conseguirte, como ya te dije en el video de acá, es que puedas empezar a reconocer algunos aromas o notas de los perfumes con aceites esenciales. Por ejemplo acá yo tengo, ahí si se ve, el musk o almizcle que es, esto es riquísimo, es un aroma suave, sedoso, limpio. También tenemos haba tonka, estos son aceites esenciales naturales, son concentrados, son bastante caros estos frasquitos, dependiendo el aroma, pero te sirven mucho para ir reconociendo cómo huelen. Acá tenemos por ejemplo, Isoe Super, acá está la famosa bergamota, que yo antes pensé que era como un limón, que olía al limón y no. La verdad que cuando vales el aceite puro esencial no es, o sea si tiene ese toque cítrico, es una fruta cítrica, pero yo pensé que era un limón verde y no, cuando lo valía acá no es nada que ver al limón. Bueno y acá tenemos por ejemplo otro que es cedro chino, tengo bueno muchísimas ahí, acá hay por ejemplo de ron, tenemos ron, peras, hay muchísimas. Podés encontrar miles, miles de fragancias en estos aceites esenciales. Bueno acá está la marca, por si ustedes quieren buscarlo ahí, son muy buenos, muy recomendables. Entonces una de las técnicas, técnicas, una de las formas que yo siempre usaba para uso y sigo entrenando el olfato, para ir reconociendo esas notas en los perfumes es oler esto, nada más. Olerlo un ratito, descansas, respiras un poco, lo volves a oler y todos los días te tomas tres minutos, dos o tres minutos y oles uno, oles otro y de ese modo nuestro cerebro va recertando el olor de esto y va generando esa memoria. que es la memoria olfativa que vamos a ir recordando como huele cada fragancia. Es bastante difícil, lleva mucho tiempo. Yo lo que lo que empezaba a hacer era agarraba tres o cuatro esencias en un día, las olía una u otra. Después cuando ya me fui entrenando un poquito el olfato, lo que hacía era agarrar algunas al azar y no las miraba, no las veía. Entonces trataba de adivinar. O sea, olía uno y trataba de adivinar cuál era. Y en algunas les pegaba y en otras no porque es bastante difícil. Sobre todo me costaba mucho con el tema de las flores porque hay muchas. Tengo lirio de los valles, flor de loto, violeta, jazmín, bueno muchísimas que la verdad que me costaba distinguirlas. Me costaba porque son muy parecidas y más cuando hables dos o tres ya es como que se te van mezclando en la cabeza los olores. Otra de las formas también un tanto más económica para empezar a reconocer ciertas notas es utilizando los aromatizantes de ambientes. Esto que son para ropa, esta marca que yo solía vender pero me han quedado. Entonces esto por ejemplo, esta es de flor de azar, la flor de azar del naranjo. Entonces estirar, puedes tirar, hasta lo puedes poner en la ropa. Tienes en supermercados, en kioscos, en ferreterías, en cualquier lado venden estos tipos de aromatizantes de ambiente. Yo te recomiendo estos que son líquidos, no los que son en aerosol que van en los aparatos porque se te va muy rápido. Y estos vos te los puedes poner en la ropa o en un pedazo de trapo limpio empiezas a comprarte. Estos son muy económicos por 200, 300 pesos. Lo conseguís en cualquier lugar. Bueno y esto por ejemplo es flor de azar. A ver si se ve el nombre. Flor de azar del naranjo. Acá tenemos vainilla, jazmín por nombrarte algunos. Después vienen algunos que son como imitaciones de perfumes, pero esos no te los recomiendo. Sino que busques lo que es limón, vainilla, flores, que sea un aroma único. Entonces esto es una forma más económica de poder ir reconociendo ciertas notas de ciertos acordes. No, acuérdenos, sino ciertos aromas de las fragancias. Estos son muy económicos. Después tenés, sino también son muy buenos y dan muy buen resultado los que son aromatizantes para auto. Cuando vas en el auto pones no tanto los pinitos sino vienen unos frasquitos chiquititos como si fueran estos así chiquitos y tienen una tapita de madera que no lo tengo acá a mano. Pero tienen una tapita de madera y vienen así aromas de limón, hondas, frutas. Esos también están muy buenos porque tienen el aceite esencial puro. Entonces se siente mucho más el aroma real. Bueno, y otro de los hábitos que yo he tenido que cambiar para esta locura que son los perfumes, para ir reconociendo, es primero, que se los aconsejo todos, es dejar de fumar. Dejen el pucho. Ustedes no se imaginan. Yo sé, yo dejé de fumar en abril cuando empecé con el canal. Dije a la mierda, dejo de fumar y empiezo a entrenar el olfato, empezar a oler. Y chicos les aseguro que les cambia el olfato. Van a empezar a sentir olores que en su vida habían, o por lo menos en la vida que han estado fumando. Y cuando dejan el cigarrillo empiezan a sentir aromas nuevos. Se dan cuenta del olor que te queda en la ropa al cigarrillo cuando pasas por algún lado que el fumador no lo siente. Empezan a sentir los perfumes de otra manera. Muchos más puros, más limpios, más ricos. Todos estos aromas se sienten espectaculares. Cuando es como que se te limpia el cuerpo y todos los pulmones, la vida respiratoria. Cuando te empiezas a desintoxicar del tabaco, empiezas a oler muchísimo mejor. Así que ese es un consejo para todos, dejen el cigarrillo. Yo fui un fumador, me encantaba fumar, pero bueno, gracias a los perfumes lo dejé. Otra forma también es oliendo, entrenar el olfato con cosas que podemos tener en casa. Algunas especias, la comida misma no más. Uno si no huele la comida, si vamos a comer un pedazo de carne y no la podemos oler, no vamos a sentir el gusto. Entonces tómense ese tiempo de oler bien la comida, de las especias, frutas, de las verduras. Todo lo que tengan ahí a mano en su casa. Presten atención, huelenlo, estudienlo, traten de recordar cómo huelen esos vegetales, esas frutas, las carnes, las especias. Todo lo que tengan en casa también es muy bueno. Bueno, y otra de las cosas que yo he hecho también para empezar a entrenar el olfato es entrenarme físicamente. O sea, hacer ejercicio, andar en bicicleta, salir a correr, caminar. La verdad que no sé si sirve o no, no soy médico, no tengo idea si sirve o no. Pero por lo menos a mí sí me ha resultado. Es como que se empezaron a abrir las vías respiratorias y empiezo a respirar, como no sé, como decirles, como un aire más puro, más limpio. Entonces todas estas cosas que voy probando y oliendo las voy sintiendo mucho mejor. Llevo un tiempito largo, llevo un par de meses, yo todavía hay ciertas fragancias que las vuelo y no logro reconocer nada. Pero debo decir que en la mitad de las fragancias que tengo, si las vuelo, si voy reconociendo por lo menos cuatro o cinco notas reconozco. Lleva un tiempo, lleva un tiempo, es sentarse, oler y empezar a ver cuál, si es bergamota, si es limón. Algunas que son muy parecidas no las saco, pero bueno, ya con el tiempo sí. Y bueno, después si tenés un perfume, con los perfumes que tengas ahí en tu casa, cuando los usás, si vos sabes que esa fragancia tiene vainilla y tiene, no sé, cedro o tiene bergamoto, limón o alguna fruta que vos ya conoces. Entonces, te lo tirás en la mano, en la piel o en estos blotters, yo también tengo un video que se los voy a dejar por acá arriba, de los blotters, cómo hacer los blotters, no cómo hacerlo, sino sobre todo qué papel comprar para hacerlos. Entonces tirás el perfume y decís, va, esto tiene vainilla, a ver, ¿a dónde la encuentro? Y lo lees, te lo alejas, volvés a acercarlo, entonces vas, tratás de reconocer la vainilla. Hay muchos perfumes que tienen ingredientes que nosotros, por lo menos yo ni siquiera sabía que existían, o que sí, pero no estoy acostumbrado. Por ejemplo, algunos que tienen avellanas, o sea, las fragancias que tengan avellanas, yo en mi vida, la vi en la tele, en los dibujitos, la vi en las fotos, las avellanas, pero jamás comí una, jamás olí una avellana, así que no sé cómo huelen, pero si tenés vainilla, si tiene limón o alguna flor conocida, bueno, tirás el blotters y empezás a oler y tratás de ir buscándole el camino para encontrar ese aroma y en algún momento, te aseguro que lo vas a encontrar, decir, wow, che, sí, tiene, 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 tiene esta nota, tiene esta flor que yo conozco, o este, o esta especia, y dejas de sentir, dejas de sentir ese aroma como si fuera una cosa homogénea, como si el perfume oliera a una sola cosa, ¿sí? Ya, creo que ya está de más decir que, como lo de la pirámide olfativa, que primero tal vez no te salía de corazón y de fondo, pero bueno, digamos, está bueno empezar a reconocer, cuando empezás a reconocer esa nota, qué sé yo, el acuadillío, yo cuando compré acuadillío sentí una cosa única, era una cosa homogénea, olía azul, pero no distinguía ni que tenía madera, ni que tenía bergamota, ni que tenía algunas, algunos aromas verdes, no distinguía nada, yo para mí era toda una cosa riquísima, pero homogénea, y al ir usándolo, ir entrenando, ir oliendo estos aceites, estos aromatizantes, empiezas, y empecé a distinguir, ah, che, acá está la bergamota, o bueno, ahí era bergamota y tenía limón también, por ahí en el perfume es bastante jodido distinguir entre la bergamota y el limón, pero con el tiempo lo logras, entonces, ah, che, acá está la parte de maderas, acá está, acá tiene flores, entonces vas a ir reconociendo esos aromas, así que bueno gente, este era uno de, un videíto que quería compartirle con ustedes, unos consejos que quería compartir con ustedes, y espero que les sirva, que dejen de fumar, si quieren oler bien, dejen de fumar, se los aconsejo, les va a ser muy bien en la salud, principalmente, y sobre todo van a empezar a sentir aromas y olores que hacía mucho tiempo que no olían, así que chicos y chicas, espero que les haya gustado el video, déjenme sus opiniones en los comentarios, no se olviden de suscribirse al canal, a darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos que voy a estar subiendo, y también los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram, que se las dejo por acá abajo como siempre, que es Guillermo Parfum Río Cuarto, así que chicos y chicas, nos vemos en un próximo video, y espero que comience muy bien este nuevo año 2022, saludos a todos, chau chau.